Muy buenas a todos estamos en Autoroute y es que ya ha llegado hoy concretamente Ha llegado hoy jueves 6 de febrero vale Por si estais viendo el video mas tarde Ha llegado la nueva actualización donde Bueno vamos a ver primeramente un pequeño video vale Para que os hagais un poco de idea y ahora pasamos a comentarlo Está en ingles no os preocupéis simplemente fijaros en lo visual Vamos a un nuevo robot ¡No! ¡Legión de robot! Un poquito eh con ellos Dominarán el mundo Mira nuevo robot Locomotoras con trenes Se ve como Se han visto muchas cosas ahí Nuevas casas Puentes de piedra por lo que he visto Bueno y aquí lo dejamos vale Llega la revolución La revolución pase 2 Actualización totalmente gratuita Eh Bueno pues industrial revolution No osea llega ya Y aquí bueno pues nos explican en esta primera parte Vale no os preocupéis porque nos explican un poco de que va el juego ¿No? Como se trata en que este inspirado y demás Y aquí básicamente lo que nos dice es Eh Bueno pues otra parte pequeña explicación ¿No? Que este inspirado en En crash En scratch y demás y tal Y bueno y cosas que puedes hacer Y aquí lo que nos viene a interesar Nuevo soporte de modificación Los jugadores ahora pueden cargar y descargar Escribes personalizados Es decir Eh mods ¿Vale? Comúnmente conocidos como mods Que nos van a dejar interactuar Tanto con lo que construya la gente Poder añadirlos Con lo cual aquí se abre ya Se abre perdón Un abanico impresionante de opciones Para este juego Nuevas redes de trenes Por primera vez los jugadores pueden construir Redes ferroviarias avanzadas E infraestructura para transportar Mecancias y recursos alrededor De sus colonias en expansión 20 estructuras nuevas diferentes Y 4 vehículos principales nuevos Que incluyen Eh La máquina del tren Y múltiples opciones de carga Ojito eh con eso Nueva revolución colonial Expande la evolución de tus colonos Con la adicción de dos categorías Completamente nuevas En la pirámide de la trascendencia En el juego Salud y educación Utilice Osea Utilice sanguijuelas y flores Para dispensar ayuda medicinal A los colonos enfermos Y asegúrate de que continúen Generando whoops Es decir Los corazones Y elevar su intelecto Desnutrido con libros Osea que ahora podemos enseñarles Y tendremos que curarles Con lo cual se nos podrán poner enfermos Y demás Ojito eh Se ven en los médicos Nuevas herramientas y actualizaciones Martillo de vapor Telar Jackquad power Bueno ya sabéis Traducciones de google Super mochila para almacenar Más artículos Oh Actualización de memoria Para que los bots Puedan realizar rutinas Más avanzadas Osea Se dice una memoria Que les de más cantidad de cosas Una imprenta Y una fábrica de papel Claro para hacer los libros Si no De que Nueva vivienda Casa de ladrillo De dos pisos Y mansión Ojito eh Que pasamos al nivel 5 De coloros Vestimenta adecuadamente Dikensiana Ojito Habrá que verlo De hecho nos queda por hacer Mucha ropa todavía Camisa, corbata, abrigo, bufanda, blazer Y corbata Ahí está Y nuevos juguetes Caballo y carruaje Y casa de muñecas Bueno pues esto es básicamente Lo que nos trae Lo que nos trae Esta nueva actualización Así que yo voy a proceder A irme al juego Que lo tengo aquí abierto Como veis la pantalla de carga Ha cambiado Te viene ya la fase de revolución Con el nuevo bot Luego estos pequeñines A rollo así monos Osea monetes Son los pequeños Que hacíamos antes Bueno son unos distintos Y vemos aquí que hay como un burrito ¿No? Un... Esperemos que sea un burro Una vaca o algo similar Con su pajarito Y el tren Bueno aquí tenemos la wiki Y aquí tenemos los mods ¿Vale? Actualmente no tengo puesto ninguno Evidentemente Y si nos... Y si nos viniésemos aquí Abriríamos el Steam Workshop Que bueno ya le echaré un vistazo Más tranquilamente Ahora me gustaría Centrarme en el juego Ya que el parche en sí No es muy allá Es decir No es que se expanda ¿No? Explicándote cosas Pues quiero entrar en el juego Y como la otra vez hicimos Pues vamos a echar un vistacito pequeño Sobre que cosas nuevas nos trae Aparte de la que hemos leído Y la vemos in situ en el juego Que yo creo que siempre es un poquito más No sé Más interesante Vale exactamente De donde me quedé En el último capítulo Cosa que no está nada mal Ok Vale nos ponía iconos Como falta de energía ¿No? Mira falta de energía Vale esto antes no lo ponía De hecho ahora mira En el molino de viento Vemos que pone el rayito Con la energía Tengo curiosidad de ver Cuando llegue al final A ver a ver a ver Que va a llegar al final en breves ¿Te pone uno? 50 Vale da 50 de energía O sea que ahora nos indican Cuanta energía tenemos Esto ya si De una Por aquí no cambia mucho la cosa Vale las cajas normales Esto es normal La carretilla tal cual Esto luego iré inspeccionando poco a poco Y según vaya descubriendo cosas Pues la iré El progreso Vale pero no he tocado nada Que yo sepa A ver Ojito Vale nos han cambiado Las texturas De esto por ejemplo Nos ha añadido El cubo de metal Vale ahora te dice Que cada estructura Necesita 50 de energía Para poder funcionar Funcionar Perdón Así que esto nos implica Que deberíamos hacer Prácticamente un molino Por cada estructura Que tengamos Para fabricar cosas Ojo eh Si queremos que todo Fluya constantemente Bueno pues vamos a intentar Ver No sé Más cosas A ver por aquí Vamos al macetero Que esto iba con Combustión Con los troncos Ojito Vale nuevas cosas Tenemos un nuevo de nivel 3 Con un arco iris Tenemos tejas Tenemos un tarro de arcilla Pero vamos a hacer una cosa Y es vamos a ver esto Como hay que verlo Aquí Como siempre hay que verlo Vale nos venimos aquí A ver Certificados Actualmente los teníamos Todos regulados Vale Así entre medias No veo que hayan metido ninguno Y aquí al final Nos añaden varios Tengo por la minería Has extraído carbón Vale Pues ahora tiene sentido Pones extraer carbón Has medicado a un colono Vale Bien Pues ahí tenemos las medicinas Planificación oficial de floricultura Jardín de flores Has cultivado flores Has cosechado flores Ojo ahora Que el jardín que tenemos ahí Con lo de la miel y demás Lo mismo cobre un doble sentido eh De tener las flores Y cosecharlas Vale Planificación oficial de la metalurgia Ahora nos añade Has fabricado metal rudimentario 0 de 50 Bueno pues nos añade esta parte Que ya la tenemos Simplemente en cuanto vayamos gastando Se irá produciendo Con lo cual iremos rellenándolo Y se hará solo Planificación oficial del transporte Raíles rudimentarios De lesina Vagón de tren rudimentario Vagón de tren rudimentario 100 2 Tal Ok Vagón de tren Vagón de tren Has fabricado y has usado Vale correcto Y luego por aquí la educación Colonización de nivel 6 O sea que tenemos una colonización de nivel 5 por algún lado Has educado un colono Ok Bueno pues estos son los certificados que nos vienen nuevos Vamos a venir aquí a la parte de la investigación A ver que es lo que nos ha añadido Y donde El tier 2 nada El 1 nada El 3 nada En el 4 ya nos empiezan a añadir cosas Vale Tecnología de almacenamiento Palé grande O sea que mejoras desde palé Bueno nos introduce los palés grandes Con lo cual las cajas van a Vale Ojo ¿Por qué te ponen una mano con un 4? A ver Esperad Esto quiero Quiero Investiguemos Investiguemos ¿Dónde estaban las cajas normales y corrientes? Por defecto te las dan Vale O sea Un hueco se supone Un hueco Te dicen ahora Las cosas Cuantos huecos ocupan Por ejemplo Esto ocupa un hueco Algo que supiésemos Esto Que por ejemplo Me ocupa 4 huecos Vale 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 Eso está muy bien Ahora te dice Los huecos ocupan cada cosa Espero no equivocarme Si en alguna cosa veis que me equivoco Y vosotros la sabéis Me lo corregís Ojo que aquí han metido El salabre que antes no estaba Ojito porque han metido El salabre Aquí dentro Que antes no estaba O sea que incluso podemos Puede ser que haya cosas nuevas Que aún no tengamos controladas Casita de piedra Esto aquí me parece todo Todo normal Me lo ponen con la estrella Aquí parece todo igual Todo normal Imagino que no se ha quitado Desde la última vez ¿No? Suje gasa Creo que esto estaba todo igual Bueno vamos a ir bajando para abajo Y vamos a seguir viendo esto Bueno Pues tenemos el palé grande Tenemos la caja grande Vale o sea que esta es La mejora del palé que tenemos ya Esta es la mejora de la caja que tenemos ya Barril Mejora desde barril Con lo cual Vale Y esta es la mejora del silo Vale perfecto Esta es la mejora De los almacenamientos actuales Que tenemos Bien Tecnología de refugios Vale esta es la nueva El nuevo nivel de los colonos Casa de ladrillo Y camino de baldosas amarillas Perfecto ¿Qué más tenemos? Aquí no aparenta nada nuevo La fábrica de steel Que aún no la tenemos hecha Me parece que hayan tenido esto Banco de fabricación de sombreros Esto no estaba antes ¿Vale? Quiero recordar que esto no estaba antes Así que aquí tenemos una cosa nueva ¿Veis? Es que Ya está Así que va a todo rodado Va a todo rodado Por aquí que tenemos Muñeco sorpresa Y caballo Y carro de juguete ¿No decía algo de casa de muñecas? Pero bueno En fin Luego tenemos la estación de medicinas Y las sanguijuelas ¿Y dónde se cogen las sanguijuelas? Ojo eh Eso hay que investigarlo Vale Por aquí no ha cambiado nada Tenemos esto Que la madre Lo tenemos a punto de hacer Aquí nada nuevo Y aquí simplemente la sierra Vale Entonces nos vamos al tier 5 Que al tier 5 Si recordáis Nos ponía como una interrogación En plan de que había algo ahí como Que no se sabía qué Bueno pues ya nos han introducido El tier 5 Y el tier 6 Nivel 5 y 6 O sea Y con bastantes cosas Por lo que veo Tecnología de la metalurgia Nos añaden La fragua decente O sea La mejora de lo que acabamos de construir Básicamente Estación de trabajo de metal decente Remaches Rueda de metal Todo esto será para construir los trenes Eje de metal Engranaje de metal Viga de metal Bueno, 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 bueno Transporte No voy diciendo cada cosa Grúa rudimentaria Ojito eh Vagón de tren para líquido rudimentario Ojo, ojo, ojo Vagón de tren Vale Esto es para cuando Nos sacamos varias ciudades Que lo transporten Todo por raíles y demás Bueno, es que si viene aquí Una cantidad de cosas nuevas Exagerada Exagerada Bien ¿Qué más tenemos por aquí? Vale, un motor de vapor Más partes Vamos a ir un poquito más rápido Porque si no Ojo aquí Cabeza de bot Modelo 3 Ya con sus manitas Y todo eh Los chips Vale El nuevo banco para poder construirlo Mejora de sensor de bot Excelente Mejora de batería de bot Excelente Ya es una bolita Y aquí Y esta Y de energía La mochila de bot Y unos patines Para que vayan muchísimo más rápido Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno No me da la vida Para tantas cosas Entre tantos juegos Tantas actualizaciones Y juegos largos en sí No me da la vida No me da la vida Investigación necesaria La mansión Ojito eh Pedazo mansión ¿No? Madre mía Ahí tienen que vivir Los colonos a sus anchas Para que luego estén tirados En la puerta Pero bueno Más recetas de pastelitos Se viene pollería Luego por aquí Efectivamente El telar decente Y para que vayan Bien vestiditos Por si alguna vez Tienen una entrevista de trabajo La casa de muñecas Aquí sí lo tenemos El carruaje Ojito eh Con los juguetitos Y luego tenemos por aquí El placebo Que viene a ser la medicina ¿Doce? ¿Doce huecos usa esto? Lo de la mano Y los huecos No sé Aún Aún lo tengo ahí No sé si exactamente Eso de la mano Significa Lo de los huecos Pero bueno Lo iremos viendo Fábrica de papel Imprenta Papel Tinta Y libro básico Bueno Bien Vale Para el nivel 6 Y luego ya nos iríamos Al nivel 6 Con Estación de arrabastecimiento Ferroviaria Claro Para llenarlos de combustible ¿No? ¿Cuál será el combustible? No lo sabemos Eh Un modelo de tren Y un vagón de tren Perfecto Bueno pues Ojito con todo esto Vale Vamos a pasar a las partes Es que mira Que ya vemos aquí Que nos han añadido Dos iconos nuevos Bueno aquí básicamente Descubrimos Que como ya hemos podido ver antes Está el cubo de metal A su vez Como también hemos visto antes Así de pura casualidad Lo que viene a ser El salabre Y a priori En herramientas No nos han metido Nada nuevo Que yo vea Vale Nos pasamos a los bots En los bots Bueno evidentemente Ya hemos visto La me Una mejora de cada Vale Una mejora de memoria Una mejora de De radar ¿No? Más Mucho más amplio Las baterías Tenemos aquí también La energía La mochila Y si seguimos bajando Tenemos aquí Los dos tipos de bots nuevos ¿Vale? Que este es el que se había Se había también en la imagen Y esto es Variante 1 Cabeza de mod modelo 3 Es decir Nos dan un nuevo bot Aparte del Del De Wall-E Que ya lo hemos Desbloqueado Y bueno Cuerpo de mod 3 Ya sería el grande este Y el otro el chiquitillo ¿No? Como igual que en el último modelo Teníamos los grandes y los pequeños Pues aquí viene a ser lo mismo Pero con este tipo Tengo curiosidad por hacerles ¿Cuánta memoria tendrán de más? Ojito ¿Eh? Bueno por aquí que tenemos Eh Así a bote pronto No me parece ver Nada Bueno sí Eh Los remaches Por aquí diría que los remaches Le han cambiado un poco Las texturas también A las cosas Ahí lo Y las tejas Las tejas sin tratar Y las tejas hechas ¿Vale? O sea que las tejas Se van a hacer Con arcilla Que de la emoción ¡No sé! Hablar Y esto es un palo ¿No? Un palo Un palo ¿Vale? Un palo es un palo Y ojo Espérate Que tiene aquí todo esto tapado Pero bueno 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 Tenemos vigas de madera Importante Esto lo controlamos Esto lo controlamos Cambio de textura ¿Vale? Esto es lo que teníamos Y luego pues todo lo de metal ¿Vale? La rueda El volante Pistón Viga Caldera Fogón Y los remaches Ok Ahora sí va a subir Pero arriba del todo Para verlo bien Con respecto a comidas Las que ya hemos ido viendo ¿Vale? Aquí no tiene mucho más misterio Y aparentemente No parece haber nada nuevo Con lo cual Más tipos de comida La ropa Pues la ropa que hemos visto Además tenemos por aquí Gorro de serpiente Pone snake Pero es una caja ¿No? Bueno Pues ahí lo tenemos Conductor de tren Gorro de minero Y bueno Nos meten Distintos trajes ¿No? Tampoco nos vamos a centrar mucho En los trajes Ositos Bueno ositos El ocio ¿Vale? Nos meten nuevos juguetes Ya los hemos estado viendo Así que pasamos a lo siguiente Las medicinas Las nuevas medicinas Es que pone 12 Como sea que necesita 12 huecos Para poder menear eso ¿Cuántos huecos tienen los nuevos bots? Los antiguos tenían 6 Ponle que tengan 8 Y le tengamos que meter una memoria De energía o algo así Para que puedan mover 12 8 O 10 incluso No lo sé Ya lo hemos descubriendo Y esto pues igual Las sanguijuelas ¿Dónde se encontrarán las sanguijuelas? Es que tengo curiosidad Tengo que verlo Las sanguijuelas se van a cazar Con el salabre Y en el pantano Vale Bueno vamos por aquí Los libros Los libros con implanta Papel Tinta Ojito Vamos a tener también Para hacer tinta La tinta ¿De dónde es? De más adelante Vale La tinta y demás Bueno Pues si no vamos aquí a animales A ver Algún tipo de animal nuevo Bueno estos son los setos Que a ver si los hago Que a ver Los setos se hacen cortando El seto grande ¿Vale? Se queda todo en seto Y tengo Tengo planeado hacer Una especie de laberinto Y cosas así Con los setos Bueno tenemos la sanguijuela Evidentemente Que se guardan en cajas A un bogollón Y Bueno ahora las flores Van a Van a Cumplir otro requisito Completamente diferente Al que tenían Porque me imagino Que con ellas Podemos producir Algún tipo de medicamento O similar Ya lo veremos Y ahora pasamos A lo que viene Es en el transporte A los vehículos ¿No? Ya teníamos Desbloqueadas las carretillas Junto con la canoa Y ahora ya tenemos Los vagones De distinto tipo Más Aquí van a ir Empujando con la dresina Esta Motor de tren Y la grúa Perfecto Y aquí venimos Al montón de cosas Bueno ya hemos visto Los gnomos Estos nuevos que tenemos Los colonos aquí Desnuditos Ta 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 Y bueno Vemos que tenemos Aparte de la mochila Tenemos un triciclo Aquí se hace también El papel Que el papel se va a hacer Con troncos Evidentemente Y en la fábrica de papel No queda duda Y la tinta se va a hacer Con carbón vegetal Y agua Un tarro Y tenemos un bote de tinta Perfecto No hay nada más Para arriba y para abajo Por cierto A ver si pongo algún cartel Aunque solo sea para Para verlo ¿No? Ojo Los muacs ¿Vale? Empezamos con el Con el que da uno ¿Vale? Los tenemos de diez De cien De diez mil Van a venir ahora Y de cien mil Ojito con eso ¿Eh? Y por último Nos vamos a la zona De las casas En el cual Bueno Pues tenemos La sierra Que aún hemos visto Nos han metido ya Las expansiones De los otros Puesto de montaje De vehículos decente Esto tampoco Lo habíamos visto Seguro que estaba oculto Por algún lado Mejorar barril ¿Vale? Las mejoras Estas mejoras Son de estas ¿Vale? O sea la caja La mejora de la caja Es esta La del palé Es este Del barril Es este Y del silo Que es la de este O sea que Guay en ese sentido Tenemos otra mejora Más de la máquina De investigación Los dos tipos De casa Y mansión De los colonos Otro tipo De suelo Tenemos el puente Que he visto De piedra En el vídeo Que eso me he fijado Yo en el vídeo El puente de piedra Evidentemente Tenemos los raíles Para los trenes El puente O sea que Si he construido Un puente Para que ellos pasen Tengo que construir Un puente Para que pase el tren Esto Me va a llevar mucho tiempo A hacer todo esto Pero a quien tiene prisa ¿No? Telar rudimentario ¿Vale? Telar decente La mejora de la fragua Y en principio No veo Ninguna cosa nueva Que no hayamos visto ¿No? Una parada ferroviaria Para que los trenes paren La estación ferroviaria Que se va a construir Con millones de cosas Ah Y una última maravilla Ojo Espérate Que tenemos otra maravilla más Y dos maravillas más Un zigurat Ojito ahí De los mayas Incas O no sé De quién serán estos O a quién O a quién se lo A ver A uno Que mira Podemos ver hasta los pasos Aquí Maravilla número 5 Base de datos De los bots Vale Eso es un super ordenador ¿No? Que van ahí Con todas las Oye pues esto Lo mismo lo podemos construir Ya eh Ojito Que esta maravilla No sé cuándo se desbloqueará Pero podemos construirla ya Y esta necesitaremos Un montón de piedra Vale Que ahora ya sí Que le van a dar Un poquito más de uso Yo creo Con las cosas Y ya está Y a tope con ello Muy bien Vale Pues ya está Y esto es lo de siempre No no ha cambiado nada Bueno Pues vamos a dejarlo por aquí Más o menos Hemos visto A grosso modo Y en detalle Vale Un poco así a cada cosa Pues más o menos Lo que han ido cambiando Hemos visto en detalle Lo que han introducido Y más o menos Los cambios que hemos podido Ir viendo Pues como por ejemplo El de la electricidad ¿No? O con el rayito que nos sale allí Que cuesta 50 Ya sabemos que la electricidad Son 50 ¿Cuánto dará? ¿Dónde estás? Aquí arriba Vale La maravilla del molino Da 150 Es decir Que con un molino Se pueden usar Tres máquinas a la vez Hasta que vuelva a recargar ¿No? Un uso por así decirlo Y ya está Vemos que ahora El tema de las flores Pues bueno Este jardín Se va a ver más probable Al lado yo creo O incluso haremos un jardín Aparte Solo para recoger plantas Y aquí pondremos más No sé Bueno Ya iremos viendo Los cambios poco a poco Según vayamos jugando Y ya está Si es que no puedo decir nada más Intentando ver así Algo rápido Pero a priori Todo lo demás Sigue igual Veremos En sitio Las novedades Poquito a poco Y ya está O sea es que no No hay mucho más Así que bueno Pues espero que os haya gustado Aquí tenéis las novedades Todo lo nuevo que vamos a tener Esta temporada De febrero Porque no sé si En marzo o abril Tenían otra Pero vamos Con la cantidad de cosas Que nos han puesto O sea es que O me dedico a subir Todos los días Autonaut Vamos sobraos Vamos sobraos Con calma Con calma Disfrutemos Espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao Chao